muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario del 1 al 7 mayo 2017 con la influencia solentauro expresado por los cielos certificado por esta carta muy importante muy bonita el labrador el diablo y el 2 de oro que es en pantalla serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto una de esas tres cartas le irá certificando la información que le traen a usted con mucho respeto los cielos tiempo muy especial para dedicarse a escribir para dedicarse a la lectura a los amigas y las amigas de acuario amigos y amigas de acuario lo que es tiempo muy especial para la secretaria los médicos cirujanos tiempo verdaderamente especial para aquellos que se dedican a la costura de tal forma que todos aquellos que tengan que desarrollar actividades de precisión de acuario a nivel laboral tendrán un tiempo verdaderamente favorable en el amor sentirán como que caminan plácidamente podrán salir a caminar en medio de una piscina tomarse un refresco disfrutar de una buena música estilo bailable estilo reggaetón bailar ok y si no tienen hijo poder comenzar a soñar con los hijos ok cuando se habla de actividades medicina de precisión eso lo marca el labrador ok y cuando se habla de reggaetón todo eso lo trae la carta del diablo bailes ok y los hijos lo viene a certificar para usted la carta de oro que ve en pantalla ahora bien amigas amigos excelente horóscopo acuario el 1 al 7 mayo 2017 bajo la influencia sol en tauro me gustaría saber si para usted lo expresado por los los cielos certificado por el labrador el diablo y el 2 de oro ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del vídeo para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos